¿Qué es la maquinaria y la forma de producir? ¿Qué es la maquinaria y la forma de producir? Sin tener ningún tipo de obstáculos, ni menos ser víctimas de comportamientos mafiosos, en eso lo estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad y también con las provincias. Y por otro lado, vimos todo lo que sea el manejo de bidones y todo lo que sea el manejo de fitosanitarios, de qué estado de situación está esa transformación, que también es muy importante para hacer una producción amigable con el medio ambiente. Así que semana a semana, día a día, trabajamos juntos, en conjunto, con todos los productores, con todos los eslabones de la cadena para lograr esa competitividad.